Música 2-1 2-1 ¡Eeeeh! Capo ¡Eeeeh! 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 Y la pelota que Luna hace fuerza pero no llega Estaba jugando el padre Chatito Sí, acá ¡Ah! ¡Vive que lo va! ¡Eeeeh! ¡Aplausos! El empanero Rodrigo, si es el Nacho que me perdone El saque es alta va a dar excepción ¡Eeeeh! 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 Toca arriba Toca arriba 10 puntos Toca, toca, toca ¡Perdón, perdón! Perdón, perdón Perdón No, yo puedo ser equivocado No, yo puedo ser equivocado Y lo que pasa es que él tiene sus intereses también Vino especialmente de esta Cuarenbo Vino en bicicleta ¡Eh! Eeeeh! Tontos. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Las veces! ¡Jajal es en bicicletaiche! ¡Ah-ahah-eh! ¡ omdat!" Esa es, no se si igual lo busco con tu mochila tambien ¿Los azules quienes son? Ese es el equipo de Perú No hay idea quienes son La recepcion, ahi vamos otra vez por el gol Aquí lo pariamos Y ahora si Por el contado de Luka Musserini Musserini que factura para 4-5 El mismo saca por el 2 La recepcion tambien que la deja Y ahora si igualamos en 5 Pero vale, bueno vamos arriba Por ahora reino la simpatia, nos saludamos Lo saca por el gol Me vean Si, lo saca por el gol Te lo saca por el gol En medio Rodríguez que va mas arriba ¡Bien! ¡Bien! Cruzó toda la cancha de punta a punta Cruzada de Carlos Justo yo lo filmé viste porque iba a mandar al grupo Estaba tremendo bien Quise hacer potencia y se le fue para arriba, adelante ¿Quién filmado? Si, pero ojo No, 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 no 21-15, gana dos, le da banda larga 21-15, manga larga, salió tercero Los chicos de Colonia, el pasado me condena, me ponieron a condenar 4-1, cruzada, tan cruzada que no pasó Seba, el balón, no se olviden Por el patrio, manchado Tawin, es un punto más Entonces, 10-6 Ya trajiste la varilla, Seba Redejala, no, redejala Seba la varilla Segundo, 11-6 Recordamos que va a 12 de 15 Es tuya, mía Y no la agarra nadie Parela nuevamente al saque Que revolea el brazo de Nacho Que va en el armado Por los últimos A la pelota que trae ¡Oh, qué bien! Muy lindo ¡Qué bien! Carlos y Jerónimo Una vez que también nos ayudó Con la acción Exumbrante importante Para que se le hagan 12 12-6 Y el viento en la puerta Una de la recepción Enarmado Con la pelota perdida ¿Qué le pasa a la pelota a Jerónimo? Es el 13 Vamos No le pasó Vamos a la pelota a Jerónimo No le está de opuesto a Jerónimo 13-6 Ahí tenemos el ataque de Jerónimo Bota y Luna El armado de Malvin La pelota que está difícil de agarrar Viene muy rápida y flotada Y la red de Bota Para el 14 Y estar a un punto De un nuevo campeonato De esta Maravillosa tarde que estamos viviendo Acá en la rinconada de Piriafolis Y Perú Se va a tomar el hombus Ahora de vuelta para Perú Con el cuarto puesto ¡Oh, qué bien! Vamos a que van a tener armas Van por la punta Luna Que le va a dar El bloqueo cerrado De Igueni El 15 Y aquí tenemos Los campeones de la Basta ¡No, boludo! Vamos a que van a tener Los campeones Van de la retene El buen El Igueni El Igueni El Igueni El Igueni Y el Igueni El Igueni Son los campeones De Enero 2019 Los vicecampeones Chicuelos De León Fardinha Luna Mami Modern Costa Total Y todavía Seguimos allá En la secundaria En la definición De la equipa de plata Entre los equipos ¡No! De la mujeres En la secundaria Los campeones Dentro X Yo Solo Suscribete